El alcalde provincial Santiago Cano, preocupado por la salud de la población de la provincia, en la víspera recibió en la ciudad de Huacho al presidente ejecutivo Álvaro Vidal Riva de Neira, con quien visitó el lugar donde se construirá el nuevo nosocomio de la salud en junio del 2012. Con el propósito de prestar un mejor servicio, el presidente ejecutivo de Esalú, junto a otros funcionarios de esta entidad, llegaron a esta hospitalaria ciudad trayendo este anuncio, tras la preocupación mostrada desde el inicio de su gestión del alcalde Santiago Cano. Lo más importante es el buen trato a los pacientes. Somos conscientes que no hay buen trato al que quisiéramos dar, pero estamos haciendo todo lo posible por mejorar. Asimismo, la sostenibilidad financiera de Esalú también es primordial, porque se ha detectado una gran cantidad de gastos innecesarios e irregulares, manifestó Álvaro Vidal Riva de Neira. Entonces, que estamos muy felices aquí en Huacho. Hemos escuchado con mucha atención los pedidos justos, los pedidos razonables, que necesitan personal también especializado por todo el país. Nosotros en nuestra gestión de la seguridad social, de salud, tenemos cuatro objetivos estratégicos. Yo voy a ser muy breve. Primero, un buen trato al paciente a ser elevado. ¿Qué les parece a ustedes? Por supuesto. Hay que mejorar el trato. El segundo objetivo, una sostenibilidad económica y financiera de la institución. Si disminuyen los ingresos, no podemos hacer una tremenda cantidad de gastos sociales. Tenemos que tener una racionalidad entre ingresos y egresos. Felizmente que el seguro social y salud es una institución poderosa. Poderosa. Son nueve millones de asegurados, de los cuales cinco millones aportan mensualmente el 9% de su salario con el seguro social, para recibir una buena atención. En tercer lugar, nuestro tercer objetivo estratégico es extender la seguridad social. El presidente Ollantumal Atasso ha expresado al país categóricamente de que la salud es un derecho humano. La seguridad social también es un derecho humano, así como la educación. Por lo tanto, tiene que ver crecimiento económico con inclusión social. Crecimiento económico con justicia social. Es por eso que ponemos nuestra mirada y nuestra acción en la población de extrema pobreza. Y nuestro último objetivo, con el cual acabo, es que la gestión tiene que ser transparente, basada en la meritocracia, en la capacidad de la gente. Y en lucha permanente contra la corrupción. Esa es una lucha permanente, que el presidente Ollantumal nos ha dicho. Ese objetivo hay que trabajarlo permanente, luchar contra la corrupción. Por su parte, el burgomaestre Huachano mostró su satisfacción por el anuncio y además solicitó que el futuro hospital cuente con la logística y material humano necesario para dar calidad de vida a la población más necesitada de la provincia. Por su parte, como alcalde provincial, daré todas las facilidades que sean necesarias para que la ejecución sea lo más pronto posible. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!